En este último bloque, como lo decíamos recién en la presentación, vamos a compartir un trabajo realizado por nuestro compañero Mauricio Larregui en el norte del país. El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros. Flavio, hoy nos vinimos hasta Paso de los Toros porque la Cámara Uruguaya de Turismo realizó el último Camtour Conecta de este año. Esta actividad que busca potenciar el turismo entre públicos y privados. Nos estuvimos conversando con algunos de los operadores y directores de turismo en esta ocasión de la región norte. Realmente un momento muy importante para el turismo de nuestro departamento, para el turismo de la región. Haber recibido, estar recibiendo a Camtour, a la Cámara Uruguaya de Turismo en nuestro territorio es algo que realmente es importante porque nos permite también poner en valor parte del trabajo que se ha venido realizando durante estos últimos años, de esta iniciativa que ha tenido nuestro intendente, el señor Wilson Esquerra, en que el turismo sea un motor más de la economía de nuestro departamento y que apueste fuertemente al turismo, sobre todo rural, de naturaleza. Hoy estuvimos viendo y pudiendo apreciar un montón de operadores que exponen sus emprendimientos y nos dimos cuenta que hay un montón de emprendimientos que muchos no conocen que existen. Entonces creemos que tenemos que seguir apostando a este tipo de actividades en las cuales nos permitan transmitir, no solamente al Uruguay, sino al mundo, todo lo que tenemos para ofrecer. A veces uno dice, no hay nada para hacer. Y bueno, y vaya si habrá cosas para hacer en nuestro territorio, en nuestro departamento. Tacuarembó es muy rico en materia de turismo, pero no solamente por lo que la naturaleza gentilmente nos ha cedido, sino además por lo que los emprendedores han hecho. Como lo son un grupo de emprendedores que se unen y que se fusionan y que ofrecen desde la posibilidad de hacer astroturismo, de hacer aviturismo, apiturismo, cava de gatas y alojamientos de experiencia. Entonces somos mucho más ricos de lo que creemos en materia de turismo. Pero bueno, eso hay que mostrarlo y hay que transmitirlo y estas son las oportunidades. La verdad que un honor muy grande poder hacer parte de este evento por la invitación del amigo Marcelo Crespi, director de turismo de Tacuarembó. Es una prueba de la forma que venimos trabajando, de lo que es posicionar la región norte como producto, posicionar la región norte como destino. Entonces habla bien de la actitud de Marcelo de llamarnos e incluirnos porque esto era la presentación de Tacuarembó. Y trajo a Rivera y nos permitió poder presentar nuestro destino también. Y esa es la forma que tenemos que trabajar. Entonces es muy bueno. O sea, por más que vamos hoy a hacer una presentación muy genérica de lo que es el destino binacional, que sería muy amplio y nos tomaría mucho tiempo para poder presentar a todos los operadores. Pero tener este espacio acá en un evento muy lindo con un nivel altísimo en un lugar como este. Yo la verdad que no conocía el hotel y me voy encantado de acá de Paso de los Toros. Y bueno, la iniciativa de Cantur de tener este mirar hacia el interior, de poder empezar a darle el valor al interior que hacía mucho tiempo que en Uruguay no se venía dando. O sea, yo siempre digo, en Uruguay se trabajó mucho tiempo por sol y playa. Hoy hay una vista hacia el interior por parte del Ministerio, por parte de Cantur. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar ese momento para desarrollar a lo máximo nuestros destinos. Santiago, ¿qué importancia tiene para la región norte este tipo de actividades? Bueno, es clave. La verdad que es fundamental que tengamos la oportunidad de recibir un evento como Cantur Conecta que nos permite varias cosas. En primer lugar, promocionar el destino y hacer que se conozca en todo el país la oferta turística que estamos ofreciendo, valga la redundancia, acá en el norte, que es fundamental. Y lo otro importante y fundamental, y creo que es clave pensando en lo que es el desarrollo del sector acá en el norte, tiene que ver con esta lógica de sentarnos en una mesa, dialogar, articular, conocer experiencias a los efectos de seguir implementando acciones y trazando estrategias claras que desarrollen el destino. Entonces, vaya si es clave que esté toda la institucionalidad, que esté la Cámara de Uruguay de Turismo, que estén las intendencias de la región, que esté el Ministerio de Turismo, que estén los privados, está todo el sector pensando en cómo mejorar el destino y eso realmente para nosotros, que estamos en un destino emergente, es fundamental. Es fundamental para nosotros. Venimos trabajando hace años, años, para que el norte en general tenga su posicionamiento en la decisión turística de la gente de Uruguay y de la región. Y cuando pasan estas cosas, viene la Cámara de Turismo, viene toda la representación pública de la región, vienen ustedes de la prensa y vienen operadores de toda la zona norte del país, nos permite a nosotros dar a conocer todo ese esfuerzo enorme que hacemos para que Artigas tenga hoy productos y propuestas que lo hacen un destino turístico más en el país. ¿Qué tenemos para disfrutar del safari minero? Bueno, tenemos la habitual recorrida por las canteras, que es un paseo guiado que dura unas 5 horas, que recorre las canteras en galería, las minas a cielo abierto, recorre los talleres donde las piedras llegan en bruto y se transforman en las piezas de joyería y ornamentación que ya conocemos, de todos los tamaños, que a la gente le impresiona cuando ve esas piedras hermosas de más de 18 toneladas. Y tenemos todo un trabajo asociativo que estamos haciendo en la zona, con gastronomía en Artigas, con enoturismo, con los colegas de Bella Unión, de Baltasar Brum, con la posada del minero en Mina de Corrales, que trabajamos en turismo minero hace años y venimos haciendo una propuesta muy linda. Y en el safari minero especialmente le agregamos ahora, además de la posibilidad de comer el asado, tremendo asado, dentro de los túneles, en el primer restaurante subterráneo del Uruguay, ahora también le estamos agregando el rincón de la fauna prehistórica, que hay mucho para aprender sobre eso, que en este territorio del norte da para trabajar muchísimo y para aprender, y también lo estamos incorporando a través de la imagen de un dinosaurio para que todos los niños puedan ir y disfrutar, además de todo el guión que van a tener los guías para explicar qué fue lo que pasó en esa zona en la época de los dinosaurios. Hugo, contame qué es el Grupo Irú. Bueno, el Grupo Irú es un grupo que surge hace poco más de un año, somos un grupo de seis operadores turísticos del departamento de Tacuarembó, de la región norte, en la cual brindamos experiencias en diferentes actividades como astroturismo, astrofotografía, senderismo, escoturismo, trekking, cabalgata, comida criolla. Irú justamente significa compañero en guaraní, elegimos ese nombre porque realmente es lo que somos. Un grupo de compañeros, de operadores turísticos que se reunieron, se juntaron, se agruparon y ofrecen experiencias completas en la cual tenés desde las actividades, el alojamiento, el transporte, la comida, la gastronomía, todo en un solo lugar, en el eje de Ruta 26 y Ruta 31. ¿Cómo se hace para coordinar estas actividades? Bueno, en este caso, dentro del grupo, a mí me tocó ser el coordinador de las actividades, simplemente contactarse conmigo y bueno, ahí se coordina, trabajamos de forma personalizada, o sea, que las actividades las adaptamos al perfil de público y a las necesidades que tienen para realizarlas. Es tan simple como contactarse y ahí se coordina las diferentes actividades. Además de esto, trabajar de forma personalizada y coordinar, o sea, el día y horario lo elige la persona, siempre con las recomendaciones que hacemos, les armamos el itinerario, siempre junto con el visitante, y además de eso, generamos eventos. Ahora vamos por el tercer evento de astroturismo y astrofotografía con celular, degustación de mieles y taller de apiturismo y cena. Todo en un espacio que se llama Quincho Nativo, también lo estamos haciendo en el establecimiento Guidaí, y bueno, es simplemente contactarse o sumarse a algunas de las actividades ya programadas. ¿Qué importancia tiene para ustedes participar de este tipo de actividades? Es fundamental, es fundamental. Yo creo que es un trabajito de hormiga que hay que ir haciendo. El Cantur Conecta tiene la particularidad de alguna manera, no me sale la palabra, pero de entrelazar lo público con lo privado, y es fundamental. El operador, y sobre todo nosotros que somos pequeñas o microempresas, microempresas, me gusta más esto de emprendedores, si no tenemos el apoyo de las instituciones, sea a través de la dirección de turismo, a través del ministerio, a través de intendencia, o lo que sea, se nos dificulta mucho más poder generar las actividades y demás, y Cantur juntamente es lo que hace. Juntar lo público con lo privado, que haya prensa hoy en día, que tú estás acá haciendo nuestra entrevista, si no fuera por Cantur Conecta, no quiero decir que no estés, porque sabemos que estás en todos lados siempre apoyando, pero hoy no estarías. Entonces ya eso ya suma. Una entrevista ya es un montón, porque lo que necesitamos la región norte, lo que necesita Irú, lo que necesita el operador, es que sepan que existimos, y qué mejor que ustedes vengan, que juntarnos y que puedan hacernos esta nota y que sepan que existimos. Y a eso si le sumamos la visita a las agencias de viaje, ya es juntar el agua con la sed, o el hambre con las ganas de comer. Y desde nuestro lugar, desde Tacuarembó, desde el interior o desde la región norte, es mucho más difícil llegar al público. Yo creo que este tipo de eventos son fundamentales para el desarrollo del turismo, a nivel nacional y a nivel de región, para nosotros eso es fundamental. Gracias.